Estos sujetos son hermanos, viven en la misma casa, comparten la misma comida y según dicen en la corporación policial, también compartieron a su víctima, ya que fueron capturados minutos después de consumar un hecho de violación. Estos jóvenes estaban en una velación en ese mismo sector y comenzaron a departir con muchas personas ahí, incluyendo la víctima, que posteriormente procedieron a la violación y se les terminó la bebida embriagante y le dijeron a la muchacha que iban a ir a tomar en otra parte y se la llevaron a otro lado. Entonces la introdujeron ahí a un terreno, a un predio baldío y ambos procedieron a la violación. Según dicen los uniformados, estos dos sujetos se emborracharon a su víctima, quien había venido desde los Estados Unidos a una velación de un familiar, pero en medio del luto y del dolor, otro hecho repudiable se registraba. Es la información que se maneja, la muchacha había venido de los Estados Unidos y venía a acompañar a los familiares dolientes y los muchachos se aprovecharon de la coyuntura y del estado de la joven de ebriedad y cometieron el hecho. Ahorita van a pasar a la siguiente audiencia y ahí van a determinar con el peritaje que se le hizo a la muchacha y las pruebas de investigación para ver si ellos pasan a la siguiente fase de instrucción. Los detenidos no niegan su participación, pero uno asegura que fue víctima de su hermano, mientras que el otro acepta haber tenido relaciones sexuales con la denunciante, pero asegura que fue por salvar su ego de hombre. Una psicota estaba tomando con él y no sé qué pasó, los dos andaban, yo estaba en una relación cuando ellos andaban salidos, iban a traer licor, no sé, cuando yo iba pasando y lo oí que estaba apujando a la mujer, fui a ver yo y no solo eso. Iba llegando yo cuando los papás venían y me hallaron a mí y ellos se corrieron. Pero ella me dijo que lo hicieron y yo no dije yo no quiero hacerte nada, pero que no quiero meter un problema con tu papá y tu madre, tu familia. No, no va a pasar nada, pero no se preocupen por eso. Culpables o no, lo cierto de todo es que estas personas, luego de haber disfrutado un momento, serán procesados por un delito de violación y de ser hallados culpables, pagarán varios años en prisión. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.